bueno hola chicas bienvenida otra vez a mi canal hoy les traigo este vídeo de cómo limpiar sus pestañitas para darle un más de un solo uso a sus pestañas postizas como ven la mía está bastante sucia y vamos a ir a limpiarla primero vamos a necesitar nuestras pestañas unas pinzitas que ustedes tengan a la mano un envase plástico o de cristal que usted desee también vamos a estar utilizando un cepillito así que esto es como para peinarse sus cejas pero si no tienen uno así pueden utilizar también un cepillo de dientes que usted no usen para su higiene por supuesto y vamos a estar utilizando un removedor de maquillaje de ojos este de la marca y cual yo lo compro en walmart y es bastante económico a mí me funciona pues lo más bien pero pueden ustedes el que tengan ustedes a mano pueden utilizarlo también bueno vamos a coger nuestras pestañas y vamos a coger las pinzas y con mucho cuidado y mucha delicadeza vamos a ir quitándole el exceso que tenga de pegamento como ustedes ven lo estoy haciendo con mucho cuidado chicas para no maltratar y dañar nuestras pestañas porque si les queremos dar más de un solo uso pues hay que tratarla con mucho cuidado solo estoy quitando el pegamento que tenga con mucho cuidado ahora vamos a hacer el mismo procedimiento a la otra pestaña bueno luego de que hayamos terminado vamos a coger nuestro envase vacío y vamos a echarle un poquito de removedor de maquillaje y vamos a coger nuestras pestañas y vamos a sumergirla ahí un ratito vamos a dejarla como por un minuto luego la vamos a sacar como ven está bien mojadita y vamos a coger nuestro cepillito el que ustedes tengan a la mano y vamos a peinar nuestras pestañas con mucho cuidado tienen que aguantar la de un lado y peinando las poco a poco sin dañarla y sin maltratarlas y vamos a proceder a hacer lo mismo con la otra pestaña luego que hayamos terminado así queda de lista nuevecita la volvemos a poner en nuestro empaque que venía y van a quedar listas para su próximo uso esta es de la otra manera que yo también las limpio hago el mismo procedimiento que hice con las anteriores con las pincitas voy poco a poco y le voy removiendo todo el exceso que tiene de pegamento luego con unos algodoncitos así grandecitos yo conseguí los míos en la tienda del dólar lo pueden conseguir en Walmart me imagino que en cualquier sitio de farmacia lo pueden conseguir vamos a echar un poquito de removedor de maquillaje vamos a poner nuestra nuestra pestaña y con otro algodón limpio vamos a ponerla encima de ella y voy a ir apretando la presionando lo poco a poco con mucho cuidado y mucha delicadeza no vaya a maltratar la pestaña o no la vaya a romper luego removemos el algodoncito de encima y cogemos nuestro cepillito y la empezamos a peinar con mucho cuidadito recuerden chicas con mucha delicadeza y aguantando las bastante ya que hayamos terminado con una vamos a proceder a hacer el mismo procedimiento junto con la otra pestañita bueno chicas eso sería todo las volvemos a poner en su paquetito o en alguna cajita limpia para volverlas a utilizar en otro momento espero que les haya gustado este vídeo y les haya servido de alguna ayuda no olviden de suscribirse para más vídeos y si tienen alguna duda no olviden en comentar abajo las quiero un montón hasta la próxima dios me las bendiga